En el marco del Día Internacional contra la Prevención del Suicidio, la doctora Fabiola Guerrero Aguilar, presidenta de DIF Municipal, dio a conocer que en Río Verde no hay estadísticas reales de esta problemática y anunció que mediante un programa pretenden reducir los casos de suicidio. El día de mañana se estará conmemorando el Día Internacional contra el Suicidio. Todos sabemos que este es un fenómeno social que cada vez se agrava más, pero al mismo tiempo no tenemos las estadísticas reales de lo que está pasando, contrario a lo que nos marcan las estadísticas aquí en el municipio de Río Verde. Las edades en las que se presenta este fenómeno es muy irregular. Entonces, este año el lema de esta campaña es amor por la vida, porque definitivamente no nos va a quedar más que fomentar eso, lo que es el amor por la vida. Tenemos que implementar políticas públicas que nos ayuden a enamorarnos de la vida y a darnos cuenta realmente que es de nosotros, que podemos hacer con ella lo que nosotros decidamos y ojalá que la decisión no sea quitártela. Dijo que uno de los problemas del suicidio es que los mexicanos jugamos con la muerte por costumbre. Incluso dentro de nuestras costumbres hay canciones que hablan de la muerte, de no valgo nada, de cortarse las venas. Esto también es un factor de suicidio. También nos encontramos ante una sociedad que por idiosincrasia, por costumbre, tenemos frases muy arraigadas como la vida no vale nada, me voy a cortar las venas. Entonces también esa parte la hemos estado trabajando, porque de repente es muy difícil, a mí me lo explicaba el psiquiatra que tenemos aquí, es muy difícil estar en una sociedad en la que, por ejemplo, jugamos con la muerte, la cocinamos, no la comemos y también jugar con todos estos lemas. Como tú lo decías, de repente se vuelve un tema de moda, donde a los jóvenes se les hace fácil hablar de la muerte o decir la vida no vale nada. Entonces esto realmente nos preocupa como ayuntamiento. Manifestó del foro que se habrá de realizar el día de mañana, donde el principal tema es qué hacer y a dónde acudir cuando un familiar se quiera suicidar. Sí, mira, quisimos hacer un foro, es la primera vez que se va a hacer, estamos entusiasmados y al mismo tiempo un poquito preocupados. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, es que yo me quiero suicidar o ayúdenme, ¿a dónde vas? O sea, la gente normalmente va al hospital, pero va a urgencias y en urgencias le dicen, no, pues es que aquí no tiene nada que ver. Entonces nosotros lo que queremos es darle a conocer a la sociedad que existen muchas personas que los pueden ayudar ante una situación de esa. Obviamente la mayor parte la tenemos a cargo de, en esta administración a cargo del DIF municipal, a través de nuestra Comisión Municipal para la Prevención, lo que conocemos como el PREVEN. El día de mañana estaremos en el Auditorio Valentín Gama, a partir de las 10 de la mañana tenemos un panel con 8 participantes, con posturas muy diversas e incluyentes en esta sociedad.